¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde hoy os voy a enseñar algo realmente espectacular. Tiene que ver con el último DLC, el DLC 18, que por cierto estamos jugando y estamos disfrutando en el canal. Bueno, tenemos ahí los petardos por el modo Aéreo Coliseo, se ha actualizado el juego y hay más iconos, más cositas en el Dragon Ball Xenoverse 2, actualizaciones que llegaron un poquito tarde, pero ha habido algo que realmente es increíble y os lo voy a mostrar a todos aquí en el canal, todos juntos. Por eso es importante que le deis al botón de like. He estado unos días desaparecido, he estado unos días desaparecido, es cierto, pero ya volvemos al canal y es importante que le deis al botón de like, como habéis hecho siempre. Bueno, os voy a poner en situación porque os va a gustar bastante y tengo algo que comentaros que yo creo que va a estar bastante bien. Ha salido el DLC 18 y estamos jugando, pues bueno, cositas importantes, ¿vale? Cositas importantes, pero ha habido un avance del DLC número 19, que eso es algo bastante importante a destacar. Yo os voy a mostrar una captura. Esta captura que hicimos reaccionando al tráiler del DLC 18 de Dragon Ball Xenoverse 2 nos muestra Conton City, ¿vale? Conton City, ojo, cuidado, porque esto es en el siguiente DLC, nos muestra Conton City destruida, ¿vale? Exactamente, exactamente creo que es... Exactamente creo que es... Es que se lo ha cargado todo, ¿eh? Se lo ha cargado todo. Exactamente creo que es aquí, ¿vale? Creo que es aquí, más o menos, ¿eh? Más o menos. Esta imagen que vemos aquí tiene varias teorías, ¿vale? Hay un cráter, hay un agujero en Conton City, está destruida. Hay una teoría que cobra mucha fuerza y que quiero comentaros aquí en el canal. Y la teoría es la siguiente. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 nació con Toki Toki City, pero Toki Toki City fue destruida y de ahí nació Conton City, ¿vale? Hay gente... Hay varias teorías. La primera teoría es que Conton City va a ser destruida y eso va a dar paso al Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Esa es la teoría más rocambolesca, por así decirlo. Que Dragon Ball Xenoverse 3 se abra paso destruyendo, por supuesto, Conton City. A ver, no pueden destruir Conton City del videojuego porque sería... Sería raro, ¿no? A lo mejor la vuelven a construir, pero habrá como una transición, ¿no? Como una transición. Hay cosas que no me cuadran aquí porque si destruyen Conton City y lo hacen en el Xenoverse 2, si sale el 3, ¿qué pasará con el Xenoverse 2? ¿Cómo jugaremos, ¿no? Pero que esté la ciudad destruida en la imagen, vamos a ponerla, llama bastante la atención. Otra de las cosas, otra de las teorías que están circulando por la red en base a esta imagen, ¿vale? Es que se abra el portal al reino de los demonios, ¿vale? Que el reino de los demonios abra un portal y a través de ahí pues salgan ciertas cosas. La verdad es que esto es un boquete bastante grande y han destruido Conton City, han destruido ciertas cosas. ¿Qué pasará con esto? No lo sé, pero lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar aquí en el canal todos juntos, por supuesto. Ojalá sea el inicio de Dragon Ball Xenoverse 3. Ojalá, porque tengo tantas ganas de jugar a un nuevo juego Xenoverse. Está muy bien el Sparking, lo estamos jugando, estamos disfrutando cositas importantes, pero el Xenoverse para mí, ya sabéis que me ha permitido el conoceros en estar con ustedes, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que podría ser el inicio del final de Xenoverse 2 y el inicio de la nueva etapa en Dragon Ball Xenoverse 3. Os voy a subir más teorías, os voy a subir más cositas, vídeos cortitos, concisos, breves, aquí. En el canal secundario también vais a tener contenido, que lo tenéis en la descripción. Ponéis suscribiros, activad la campanita y estar atentos a cualquier cosa. Yo me despido, mi nombre es Marc, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!